Esto es, esto es, viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Fecha 3, arranca la recorrida con la primera gran sorpresa de la fecha La victoria de Guinea-Bissau como visitante en Abulla El único tanto del partido, a los 29 Valde, se le iba a llevar de remetida Perdió Nigeria, otra vez cae como local, victoria de Guinea-Bissau 1-0 Y por el mismo grupo, a ninguno de los dos le sirvió porque fue empate 2-2 Entre Sierra Leone y Santo Tomé, el primer gol leal, el jugador de Arsenal es Arandí de la Argentina Pero a los 3 del segundo tiempo, Bundú lo empataba para los de Sierra Leona Llegaría nuevamente Leal, el delantero interminable que tiene Santo Tomé y Príncipe para adelantar a la visita Pero a los 33 sería el mano a mano entre dos, Come, el que empataría fue empate 2-2 Guinea-Bissau 7, Nigeria 6, Sierra Leona 2, Santo Tomé y Príncipe 1 punto Burkina Faso derrotó a Togo por 1-0 en el grupo B Imágenes de los equipos, llegaría a 3 del final, el cabezazo después del rebote Tapsoba, la línea rebote y ahora sigue el cabezazo Fue victoria de Burkina Faso partido jugado en Marruecos Empataron sin goles, Cabo Verde y Suacilandia Iban a tener la primera los tiburones Pero le iba a terminar sacando el conjunto primero Iba a ser el equipo de Suatín y de Suacilandia Ahora sí, los tiburones de Cabo Verde Iban a tirar el centro, no entraba nadie Las quejas, el técnico que hablaba Y otra vez, la jugada de Cabo Verde, bonita camiseta Nada que hacer, fue empate sin goles Burkina Faso 9, Cabo Verde 4, Suacilandia 2 Tomó un punto el grupo B Grupo C, donde juegan 3 equipos por la descalificación de Kenia Camerún no pudo como local en Yaun de frente a Namibia Primero se anticipaba y tocaba la pelota de manera muy elocuosa Salulil, pero después Kemén lo iba a empatar Camerún 4, Namibia 2, Burundi 1 punto Eliminado Kenia Grupo D ganó Guinea, golazo Para abrir la cuenta de Camano Que a los 22 iba a ser después de la llevada Bayo, victoria 2-0 de Guinea sobre Etiopía Ganó Egipto, ganó el equipo de este hombre de Mosalá Que abrió la cuenta a los 20 sobre Malawi Y a los 46, Mamush con el rebote, gol en contra Fue victoria de los faragones La tabla, Guinea y Egipto con 6 puntos Malawi y Etiopía con 3, todo muy parejo Grupo D, goleó la República Centroafricana, sí A los bueyes de Madagascar Con ese remate de Engomá A los 36, familiar de algunos que yo conozco Después sería Mafutá a los 45 ¿Quién pondría? El segundo El partido se jugó en dual a Camerún En el estadio de la reunificación Y a los 34, otra vez Mafutá Goleada de la República Centroafricana Victoria de Gana 1-0 sobre Angola Con esa tocadita, esa presión Y ahora sí, bomba Semenño En el sexto minuto de descuento del segundo tiempo Ganó, gana, en Luanda por 1-0 Lo festejaron las Estrellas Negras Que colmaron el estadio Gana 7, Angola 4, República Centroafricana 4 Cierra Madagascar con 1 punto Grupo F, llegamos a la mitad de estos grupos Y qué golazo de Sosa Para abrir la cuenta para Níger En el estadio Nelson Mandela De Argelia de Baraki Pero a los 9 del segundo tiempo Al Hassane Iba a poner el empate Y a 2 del final Cuando no Iba a aparecer, mírenlo Márez con el arco vacío Ganaron los zorros del desierto 2-1 A ver las elecciones En muchos países Que te van a deslumbrar Ganó Tanzania Centro Y en el primer palo Suba a los 23 Ganó 1-0 Argelia 9 Tanzania 4 Níger 2 Jugando a un punto Sigue la recorrida Grupo G Ganó Mali 2-0 Sobre Gambia Abría la cuenta Dumbia a los 3 Y después Iba a ser Traore El que iba a marcar Ahora sí De penal Victoria 2-0 De Mali Sobre los escorpiones A los 21 Iba a poner en ventaja Subán del Sur Daniel Después de que el arquero No pueda contener Ganaba Subán del Sur Que viene pidiendo pista También en juveniles Festejaba como visitante Del Congo Pero a los 45 Se terminaba Se volvió el partido Bifuma Lo empataba Sexto minuto De descuento Parecía que era empate O que lo le rompía Al arco Ganó Subán del Sur Como visitante 2-1 del Congo Mali Puntaje ideal Gambia Congo Y Subán del Sur Todos con 3 puntos El grupo H La débil respuesta Del arquero Y el golazo De Breng De Lesoto Festejaba Pero después A los 37 Sacala Si sacala Le dijo al arquero Empataba para Zambia Para las balas de cobre Después de cabeza Banda A los 8 del segundo tiempo El partido jugado En Lusaka Y ahí vemos De vuelta el gol De Banda Para marcar Otra vez A los 12 del segundo tiempo Si la garganta Banda 3-1 Zambia sobre Lesoto Costa de Marfil Costa de Marfil Ya está clasificado El anfitrión Abría la cuenta Cuamé A los 29 Perdido jugado Frente a Comoras Centro Y sería Caler El que marque El segundo Para los elefantes Se levantaba La gente En la platea Craso Otra vez También marcando Para el equipo Naranja Y a los 3 del segundo tiempo Sería Yusuf Con suspenso Ganó igual Costa de Marfil 3-1 En este grupo Que ya tiene clasificado Costa de Marfil Con 7 Zambia 6 Comora 3 Lesoto Un punto Grupo I Ganó Gabón 1-0 Palum A los 26 del segundo tiempo Partido jugado En Franceville Sobre Sudán Primeros 3 puntos Para la República Democrática Del Congo Que va a anotar Este gol Tranquilito Kakuta A los 37 La presión De Bakambu Para anotar El segundo En Lubumbashi Se jugó el partido Iba a descontar A Bale Para Mauritania Casi de puntín Pero nuevamente Masu Waka Golazo Ganó la República Democrática Del Congo Gabón 7 Mauritania 4 Sudán Y la República Democrática Del Congo 3 puntos Y el que goleó Fue Túnez 3-0 A Libia Emzaki Después del rebote Después sería Malul A los 21 El capitán El histórico Ponía el segundo Y el tercero Centro La bajaban El rebote Y Huini La tocaba Antes de que la pelota La pueda sacar Un jugador De Libia Mismo grupo Lazo De Guinea Ecuatorial Coco Abría la cuenta Frente a Botsuana Y después Vicoro Sería el que Con este Derechazo Débil respuesta Del arquero Le dé la victoria Al equipo De Guinea Ecuatorial Grupo J Túnez 6 Guinea Ecuatorial 6 Libia 3 Botsuana 1 punto Sudáfrica Y Liberia Se mataron A goles Empezaban ganando Más fan Más fan Con Foster De penal A los 11 En el grupo K También aquí Hay un solo partido Centro 22 Foster Nuevamente De cabeza Estadio Orlando De Jocanesburgo Pero Liberia A 20 De final Y va a despertar A los 25 Terence Thistel Descontaba Para las estrellas Solitarias Y después Sería A los 46 Del segundo tiempo Sangaré Que sablazo Que sacaste hermano Fue 2 a 2 El partido Entre Sudáfrica Y Liberia Dos cupos Para 3 Marruecos Ya está clasificado Sudáfrica Y Liberia Con un punto Eliminado Zimbabue Último grupo Elí Ganaba El equipo De Ruanda Con Magulla Que abría la cuenta Como visitante Pero a 8 Del final Muñé Iba a ser el encargado A jueguito Golazo De hacer En el área El empate Para Benin Y el que goleó Fue el campeón De la Copa África Que está imparable Zabali Abría la cuenta Para Los Leones De la Teranga Después Sería Cuando no Sadio Mané El de Liverpool El segundo Para Senegal Llegaría el tercero Todo desde el primer tiempo En Diagea A los 32 Y después a los 39 Buleje Diá Con ese derechazo Y el rebote 4-0 Ganaba Senegal Vilanculos Con el rebote Descontaba Para Mozambique Terrias En los 44 Diálogo Goleada 5 a 1 De Senegal Sobre Mozambique Senegal 9 Mozambique 4 Ruanda 2 Benin 1 punto Esto es Viajando por el fútbol Con la conducción de Cebo Ceballos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil